¡Pues a los pies! ¡Pues a los pies! ¡Pues a los pies! ¡Arriba todo Nayarit! ¡Si vamos! ¡A Santa María del Oro! ¡Pues a los pies! Con su hollita de coral Es una tentación mortal Que me ha robado el corazón Me tiene loco ya Quiero estar siempre junto a ti Para llegar hasta el final Poder hacerte mi mujer Toda la eternidad ¡Eres la primera! ¡Eres la reina! ¡Mi pisonera también! ¡Todo lo que yo quiero! ¡En ti lo encuentro! ¡Eres mi vida! ¡Eres la más hermosa! ¡El agua pura! ¡Que me calma mi sed! ¡Cuando yo estoy contigo! ¡Me siento vivo! ¡De la cabeza a los pies! Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Y entré a una cantina Pa' darme valor Sentado Sentado en la mesa Tomando tequila Entró una gitana Y al verme llorar Me dijo compadre Me dijo no llores No es grande tu pena Yo sé que la inguera anda Te vendrán a rogar Le puse mi mano Le dio mi futuro Me dijo ella vuelve Que no vives sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Que visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una gitana Y me puse a cantar Tomé más tequila Grita de alegría Me puse a esperarla Queriendola más Pasaron los días Los meses y el año Y aquella esperanza De volverla a ver Y todas las penas El tiempo ha volado Y a mí no me importa Si quiere volver Vuelvo a la cantina A tomar tequila Quiero enseñarme a un grito Y ponerme a cantar Y darle la gracia A la gitanilla Que con sus mentiras Me enseñó a olvidar Cuando la музыка Que con sus mentiras Que con sus mentiras Que con sus mentiras Pedí在 esa santa Y que con sus mentiras Que con sus mentiras cuando la mujer Llego Cuando la mujer